Hola chicas como están? En esta ocasión les traigo el tutorial de esta bandita, petición de una chica como podrán ver ha usado diferente manera en el centro he puesto tela pero encima de la tela le puse cristal y a esta fue un nudito son tamaños diferentes, esta la dejé un poquito más grande y esta fue un poquito más pequeño en esta ocasión estaré utilizando estas medidas, voy a estar utilizando 4 x 8 y en centímetros es 11 x 21 para la flor y para la bandita alrededor de la cabeza estaré utilizando una tira de 6 x 15 pulgadas y en centímetros es 6 x 39 esto depende de la edad o el tamaño de la cabeza y para el centro, para esto, voy a estar utilizando una tirita de 2 x 6 y en centímetros son 5 x 16 centímetros este, ignoren esto chicas, nomás es para las muchachas pues que no me entienden español y pues que yo no se los puedo mencionar en inglés ok, entonces vamos a empezar vamos a tomar nuestras tiritas que son estas que lo vamos a dejar acá vamos a tomar nuestras tiritas como yo voy a estar utilizando 8 tiritas van a hacer 2 tiritas que las van a hacer así de esta forma voy a utilizar 4 tiras que las van a poner así de esta manera yo aquí ya las tengo hechas serían estas 2 que las van a hacer de esta manera y luego van a hacer 4 tiritas individuales yo aquí ya tengo 2 y vamos a hacer estas últimas 2 este y las vamos a amarrar ustedes si ustedes quieren ustedes la pueden coser yo las voy a amarrar y las vamos a hacer así y vamos a amarrar en el centro vamos a amarrar en el centro bueno, tratar que sea en el centro lo más ajustado que podamos bueno, no tan ajustado después las vamos a acomodar si ustedes sienten que la tira esta muy grande para ustedes ustedes le pueden cortar pueden cortarle una pulgada menos si creen que la tira esta muy grande yo ahorita pues va a ser primera vez que uso esta medida entonces a ver que tal me queda si no pues va a tocar recortarle voy a cortar un poquito ya que tenemos esto y vemos que este como de la misma medida los lados vamos a agarrar nuestras la que está doble y vamos a a pegar a los lados este como así esquinadito la las primeras tiras de las que están solas vamos a a pegar como encima agarramos la otra y vamos a hacer lo mismo tratando de no de no llenarnos tanto de globo como encima luego vamos a agarrar la otra que es doble y vamos a hacer lo mismo vamos a echarle glue colocamos así colocamos así y luego vamos a agarrar la otra y la vamos a poner como entremedio de de esta como como en este espacio perdón que el flux está muy está muy fuerte vamos a presionar un poco para que quede pegado y vamos a hacer lo mismo de este otro lado teniendo presionado el otro y así presionamos hasta que pegue y ahí está ya está nuestra nuestra flor aunque ya al final vamos a ir acomodando vamos a agarrar vamos a agarrar tira para bandita y vamos a pasar costura y vamos a pasar costura yo la voy a coser de esta forma pues así así a mí me gusta más y siento que queda más seguro pero ustedes pueden coser de la manera que ustedes quieran yo les recomiendo este hilo chicas es como es hilo como de tapicería o se conoce como nylon este es muy bueno porque es bastante resistente no se revienta y no tienen pues la necesidad de estarle haciendo tantas puntadas a sus a sus cosas en cambio pues otro tipo de hilo tienen que estar usando usando muchas puntadas y hacemos el nudo cortamos aquí y vamos a a quemar vamos a quemar ok ya cuando tenemos esta lo estiramos y ahí se les hace un poco el el al borde que que le queda pero pues de atrás no le queda nada queda muy bien ok este ya que tenemos nuestra bandita vamos a poner el club y vamos a pegar voy a poner el club acá esta fuerte el club ok vamos a a levantar tantito y para que no se nos llene la banda de club vamos a presionar esta es la bullet es este es como color rosa palo para que quien le interese pues me puede mandar mensaje la tengo disponible y apretamos fuerte nuestra tira para para el centro voy a quitarle esto que tiene levantadito vamos a estar haciendo esto le voy a echar frío voy a echar unos puntitos de glue para que no estorbe para cuando vayamos a amarrar el centro perdón ya la moví voy a echar otras gotitas aquí adentro si ustedes quieren pueden hacerlo más gruesa yo así la quiero hacer este es como casi una pulgada no es la pulgada pero un poquito más de de media pulgada ok agarramos nuestra bandita y vamos a amarrar como la tira esta gruesa y como yo le voy a poner el el cristal entonces la voy a poner acá para que termine acá mismo ups ya la llené aquí ok vamos a presionar vamos a poner glue acá donde se ve el hilo ups sorry que le moví y vamos a irle así poniendo con cuidadito y le vamos a ir dando la vuelta así echar como en la línea el glue para que no se nos vaya a salir seguimos y vamos a terminar acá si ustedes quieren pueden terminar pueden terminar acá igual no no hay ningún problema pero yo lo voy a terminar acá así que le voy a cortar este sobrante voy a echar un poco de glue aquí y vamos a terminar de pegar vamos a quitar los hilitos de ok aquí ya tomó su forma la la bandita pero ustedes si no le van a poner nada acá pues que no les quede esto acá que les tiene que quedar abajo pero yo le voy a poner cristal así que como esta fue casi de una pulgada vamos a medir el cristal para que sea igual ok ahí está lo voy a cortar ya la perdí la que necesite este cristal también chicas yo lo vendo así que pueden mandarme mensaje si lo necesitan brilla muy bonito es tornasol pero también tengo como el silver ahí está este este pega así con glue también lo pueden este planchar yo lo voy a empezar a pegar desde el medio para poder ir estirando yo les recomiendo que le echen el club bueno el silicón caliente directamente este al cristal porque como que lo hace que se pegue más más mejor ok y vamos pegando un 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 Apretamos bien para asegurar y acá vamos a hacer lo mismo. Apretamos bien. Apretamos para que asegure bien. Ok, ahora acomodamos nuestra bandita. La abrimos y así es como nos queda. Así es como nos queda nuestra bandita. Queda muy bonita. Vamos a medirla. Esta bolita es bastante pequeña así que queda un poquito floja. Pero está perfecta para tres meses en adelante. A veces depende la cabeza porque a veces las cabecitas están más chiquitas a su edad y entonces se tiene que hacer más pequeña. Y este sería el resultado de nuestra bandita. Obviamente acá porque la bola está chiquita no. Bueno chicas esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó. También no olviden suscribirse para próximos videos. Y alguna duda o pregunta que tengan no duden en mandarme mensaje. Buscarme en Instagram como Jimenas Boutique. Este si quieren adquirir mis accesorios también en mi tienda de Etsy pueden encontrarlos. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.